Es que los caramelos se pican, ¿no? Dicen, chicos, y si no es caramelo, acompáñenme y vamos a ver qué les quiero para ti, ¿sí? Pero no me ignores, lo único que les pido por bien grande, no me ignores, ¿sí? ¿A quién está la cosa? A ver, ¿a quién, a quién, a quién? A los rateros, a los que yo no sé ni los rateros ni abajo, ¿cómo sabés qué? Ahí está, mira, qué rico, guau, guau, ahí está. Miren, guau, claro que no es caramelo, mi amor. Es que los caramelos se pican, ¿no? Dicen, señores y señores, ¿cómo ustedes? La delicia que cuida tus dientes, escúrguenle. Ah, no, pero espérate, chicas, ahí, ¿verdad? Es rico, es como es de la tina. Ah, no, pero espérate, espérate. ¿Saben lo que más me encanta de la bonita, chicos? Adivinan de cuántos sabores hay. Escuchen, ah, hay de guanabana, lúdumabú, huele, huela, piña, fresa, limón, panada, salida, la arancas, granadía, me muero, no menos meditamente, sino de chico, ¿recuerda?